Hoy estuve pensando y recordé aquel día E inesperadamente tú me hablaste de amor Yo me enredé en tus brazos, tú agradeciste al cielo También aquel amigo que un día nos presentó Y desde aquel momento contigo he sido bueno He dado mi cariño y amor sin condición Y compartir contigo los más bellos momentos Y realizar un sueño de amor y de pasión Y hoy en un solo instante se derrumbó mi mundo Se rompió el encanto divino de tu amor Me equivoqué contigo al darte mi cariño Y hoy descubrí que tú eres muy falsa en el amor Y hoy descubrí que tú eres muy falsa en el amor Qué fácil se te hizo traicionar mi confianza Y pisotear mi vida sin tener compasión Yo sé que no te importa cuánto pueda dolerme He sido un pasatiempo, no te importó mi amor Y desde aquel momento contigo he sido bueno Te he dado mi cariño y amor sin condición Y compartir contigo los más bellos momentos Y realizar un sueño de amor y de pasión Y hoy en un solo instante se derrumbó mi mundo Se rompió el encanto divino de tu amor Me equivoqué contigo al darte mi cariño Y hoy descubrí que tú eres muy falsa en el amor Y hoy descubrí que tú eres muy falsa en el amor ¡Gracias! ¡Gracias!